Respecto al regreso a clases, desde hoy la Secretaría implementó dispositivos en algunas universidades que ya retomaron actividades. Tan solo en la zona de la UAP se desplegaron 30 agentes de tránsito y un número similar de policías. Y para el 25 de agosto, que ya regresan a clases todas las escuelas de todos los niveles de la escuela, pues tendremos también operativo de regreso a clases como parte de las actividades de cada año que realiza la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana.